Estaré sorteando estas dos lámparas de Dragon Ball, para participar solo tienes que seguirnos en nuestro Twitter, ya que cada Twitter sorteará una lámpara distinta, los Twitter los colocaré en la caja de comentarios. ¡Helmanos! Como ustedes ya saben, está confirmada la nueva saga de Dragon Ball Super, y eso lo sabemos con toda certeza, ya que el manga continuará con la historia canónica, pero lastimosamente aún no tenemos la fecha exacta de cuándo podremos ver esta nueva saga animada en pantalla, y según veo, puede que tarde bastante tiempo, ya que ahora utilizarán un nuevo estilo de dibujo. ¡Mira esa diferencia papá! Así que por un tiempo, nos vamos a tener que conformar solo con mirar el manga, pero seamos sinceros, yo sé que la mayoría de ustedes, Satan infelices, recién le van a tomar interés al manga, y es por eso de que antes de que lo veas, tengo que indicarte que la historia que existe en el manga, no es la misma historia que existe en el anime. Deberían ser lo mismo, como dos cotas de agua, pero no es así, es por eso que te mostraré 7 diferencias que existen entre el manga y el anime en la saga del torneo de los universos. Así que sin más palabreo... ¡Hazlo Broly! ¡Aguanté! El poder de Tenshinhan y Krilin En el anime, el desempeño de Tenshinhan y Krilin es algo decente, ellos simplemente no fueron a dar pena, a pesar de su condición de humanos, ellos aunque sea eliminaron a un contrincante para salvar su honor. Pero en el manga las cosas se ponen mucho más realistas, ya que estos dos guerreros son una completa basofia, no derrotan a nadie. Sí, yo sé que suena algo obsceno, pero es así, Tenshinhan y Krilin solo van a calentar asiento en el manga. La eliminación de Topo Todos sabemos que el segundo guerrero más poderoso del universo 11 es el Tetón de Topo. En el anime, Topo demuestra ser una persona con un poder descomunal, hasta se muestra que él ya tiene todo el conocimiento para ser un dios de la destrucción. En el anime, Vegeta con su transformación de Super Saiyajin Blue Full Power es quien toma la difícil tarea de derrotarlo, y al final lo logra con un poder que simulaba una explosión interna. Pero en el manga la eliminación de Topo es completamente diferente, Topo en el manga no es tan fuerte como en el anime, no tiene esta transformación. El que podríamos decir que lo elimina es Freezer, y digo podríamos, porque en sí Topo pierde por la culpa de Jiren que no quiere ayudar a sus compañeros que se sostenían en esta simple piedrita flotante. Jiren se cierra en la idea en el que el compañerismo en vez de ser una fortaleza, es una debilidad, obviamente que al romperse la piedrita inevitablemente pierde Topo. La importancia de Roshi Nadie puede poner en tela de juicio la valerosa, heroica y mítica actuación que tuvo el maestro Roshi en el torneo de los universos en el anime. Él literalmente le bailó sabroso a varios contrincantes, pero en el manga las cosas no resultan así. Roshi tiene importancia, pero no de la misma forma. El sensei tristemente puede derrotar solo a un enemigo, pero podríamos declararlo culpable de ser la persona que le da la clave principal para poder llegar al ultra instinto a Goku. Así es hermano, Roshi demostró que a pesar de ser un viejito y ser un simple humano, aún cuenta con una relevancia importante en la historia de Dragon Ball. El poder de Kefura Kefura es la sorprendente fusión de las señoritas Saiyajin del universo 6 que aparece tanto en el manga como en el anime. En el anime como ustedes recordarán, Kefura es recontrapoderosa, es tan poderosa que derrotó fácilmente a Goku. Kakaroto no tuvo otra opción más que utilizar el ultra instinto para poder derrotarla. Pero en el manga esto es asquerosamente diferente, no tiene explicación. Ya que Kefura no pelea contra Goku en ningún momento, ella pelea contra Gohan. Y sorprendentemente, el Gohan del manga es mucho más poderoso que el ñoñazo que nos muestran en el anime. Para que se hagan una idea del poder de Gohan, Gohan es igual de poderosa que Kefura. Están igualados, y eso se puede corroborar con el resultado de esta batalla, ya que los dos son eliminados al mismo tiempo por un doble KO. El poder de Jiren Sea la forma en que hayas visto Dragon Ball, o sea en el anime o en el manga, nadie puede negar el asqueroso poder que tiene este marcianito. Trata a sus enemigos como si fueran basura. Es una bestia que tiene mucho poder, pero se podría decir que es muchísimo más poderoso en el manga que en el anime. Si recuerdan en el anime de Dragon Ball Super, cuando Goku utiliza el Ultra Instinto, él derrota de una manera fulminante a Jiren. Nadie puede negar eso. Jiren simplemente no puede contra Goku cuando usa su estado del Migate no Gokui. Pero en el manga las cosas no son así. Cuando Goku utiliza el Ultra Instinto, es cierto que cambia el estatus de la pelea. Podemos observar como Goku comienza a tener ventaja ante Jiren, pero esta ventaja no se mantiene constante en el manga. Ya que Jiren al seguir peleando contra el Ultra Instinto, su poder aumenta hasta tal punto de emparejarse con el Migate no Gokui. Y la razón de eso, es que Jiren quiere demostrar que su forma de pelear es aún superior al Ultra Instinto. Para él resulta una frutillada la tranquilidad y el corazón puro del Ultra Instinto. Él solo cree en la fuerza a lo bruto. Y para su sorpresa, Jiren sí logra derrotar a Goku con el Migate no Gokui en el manga. O sea, en pocas palabras, en el anime el Ultra Instinto se pasa por los gemelos a Jiren. Pero en el manga, Jiren se pasa por los gemelos a Goku. ¿Cómo derrotan a Jiren? Está claro que Jiren es una sucia sabandija muy poderosa en el manga. Entonces tú te estarás preguntando, ¿cómo habrán hecho para derrotarlo? En sí, la idea en general de cómo lo derrotan es la misma, pero el método es un poco diferente. En el anime nosotros logramos ver cómo los tres guerreros del Universo 7 pelearon de una manera matonesca, colectiva contra un solo guerrero al mismo tiempo. En el manga, en la etapa final, el único que está peleando contra Jiren es Goku en un 1 vs 1. Pero era un Goku con su energía totalmente diezmada que estaba a punto de perder. Y justo cuando Jiren ya estaba por lanzarlo fuera de la plataforma, aparece Fischer y le hace la jugada del oportunista. Y le lanza una bola de energía con todo su poder. Goku es el encargado de agarrarlo para que él no pueda hacer nada. Pero igual Jiren tiene tanto poder que envía al cielo dicha energía. Debido a eso, Fischer se lanza contra Jiren para sacarlo fuera de la plataforma. Y gana el andro de 17, que estaba escondidito como frutillita en los escombros. Sí, en el manga 17 no pelea, no es una maquinola valiente como en el anime. Él solo se esconde como todo un pusilánime. El objetivo de Zeno-sama Una vez que el universo 7 salió ganador del torneo, ustedes saben que el androide 17 fue la persona premiada con pedir cualquier deseo. Y debido a la gran misericordia de San Maquinola, él decide revivir todos los universos. Pero ojo que en el anime, Daishin Clan aclara que el deseo de revivir a todos era el deseo que tenía que pedir sea quien sea el ganador. Porque si otra persona pedía un deseo personal egoísta, demostraría que los mortales no tienen ningún tipo de bondad y Zeno-sama iba a eliminar completamente todo. Pero en el manga esto es totalmente diferente. Cuando están regresando a la tierra, Goku le pregunta al androide por qué Kalajos pidió ese deseo. Y número 17 le responde que él lo pidió porque no quería que los Zenos se salgan con la suya de destruir 7 universos. En pocas palabras, en el anime los Zenos-sama a pesar de ser dioses totalmente aniñados, muy en el fondo quisieron demostrar la bondad que existe entre los mortales. Pero en el manga sí son unos bastardos que no les hubiese importado eliminar un universo simplemente por una diversión efímera. Así que ya saben, en el manga estos cabezones son unos zánganos miserables. Esos bastardos me mintieron. Un saludo para Joseph Zabala Bravo, para JoshGamer500, para Adrián Guerrero, para Saonel, el Namek del Universo 6, para Víctor350, para Diego Blanco, para Elios Merchant y para Franco Aquino. Muchas gracias por ser siempre los primeros en comentar mis videos. Les ha hablado su cabezoni y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.